Algo me mueve hacia ti Yo no sé lo que quieres de mí Solo sé que tú me amas Sé que te quiero seguir Más no sé el camino, ven a mí Toma mis manos, Jesús mío Toma mi vida, tómala, mi amor Quiero seguirte por el mundo Y en mi alma llevo la huella del dolor Este santo mártir derramó su sangre por el nombre de Cristo No temió las amenazas de los jueces y así alcanzó el reino de los cielos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos vosotros Celeramos hoy la memoria de San Vicente Nacido en Huesca, el primero de los siete diáconos de Zaragoza Durante la persecución bajo el emperador Diocleciano sufrió el martirio El martirio de hambre, torturas y fuego Llegó hasta que en Valencia, en el 304 Murió ante el asombro de los carceleros por su admirable resistencia Con la que hizo honor a su nombre, que significa vencedor Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, infunde misericordiosamente en nosotros tu Espíritu Para que nuestros corazones rebosen de aquel intenso amor con el que San Vicente superó todos los tormentos corporales Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Comienzo del segundo libro de Samuel En aquellos días, David regresó tras derrotar a Amalek y se detuvo dos días en Sicelac Al tercer día, vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza Al llegar a la presencia de David, cayó a tierra y se postró David le preguntó ¿De dónde vienes? Respondió He huido del campamento de Israel David le preguntó de nuevo ¿Qué ha sucedido? Cuéntamelo Respondió La tropa ha huido de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto Entre ellos, Saúl y su hijo Jonatán Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, lo mismo que sus acompañantes Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel caídos a espada Y dijo David La flor de Israel herida en tus alturas ¿Cómo han caído los héroes? Saúl y Jonatán Amables y gratos en su vida Inseparables en su muerte Más veloces que águilas Más valientes que leones Hijas de Israel, llorad por Saúl Que os cubría de púrpura y adornos Que adornaba con alhajas de oro vuestros vestidos ¿Cómo han caído los héroes en medio del combate? Jonatán, herido en tus alturas Estoy apenado por ti, Jonatán, hermano mío Me eras gratísimo Tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres ¿Cómo han caído los héroes? Han perecido las armas de combate Palabra de Dios Alabado Señor Que brille tu rostro, Señor, y nos salve Que brille tu rostro, Señor, y nos salve Pastor de Israel, escucha Tú que guías a José como a un rebaño Tú que te sientas sobre querubines Resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés Despierta tu poder y ven a salvarnos Que brille tu rostro, Señor Señor Dios del universo ¿Hasta cuándo estarás airado Mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto A beber lágrimas a tragos Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos Nuestros enemigos se burlan de nosotros Que brille tu rostro, Señor, y nos salve Aleluya, aleluya, aleluya Abre, Señor, nuestro corazón Para que aceptemos las palabras de tu Hijo Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús llega a casa con sus discípulos Y de nuevo se junta tanta gente que no lo dejaban ni comer Al enterarse su familia vinieron a llamárselo Porque se decía que estaba fuera de sí Palabra del Señor Lo dice Señor Jesús En la primera lectura vemos este fin de la guerra civil En Israel entre Saúl y David Como mueren Saúl y Jonatán Como vienen entonces las grandes alabanzas Aquí normalmente cuando hay guerras civiles Lo que se hace es denigrar a lo que pierde Y aquí lo curioso es que lo que se hace es dignificar A los muertos del otro bando De los que pierden Y así si Saúl era A menos así lo pinta el Antiguo Testamento Normalmente como un hombre bastante despreciable En muchas cosas Como una persona muy egoísta Centrada en sí misma Donde ve conspiraciones en todas partes Donde no respeta mucho lo que hoy diríamos los derechos Sino que son estos reyes absolutistas Que van a la suya Pues ahora aquí vienen las grandes alabanzas Sí que es verdad que su hijo Jonatán era totalmente diferente Y aquí sí que le sabe mal realmente a David La muerte de Jonatán Lo cual eran los grandes amigos Pero con Saúl sí le sabe mal Porque era el consagrado del Señor Había sido instituido Y consagrado O sea hecho Mesías Y eso tiene mucho que ver Después con los evangelios Con Jesús Cuando la gente pensará en el Mesías Pensará en un Mesías como David Como Saúl Mesías, Cristo El consagrado es lo mismo Como se consagró a Saúl Se consagró a David Así piensan En la consagración de Jesús En el Mesías, el Cristo Y en realidad Por eso Jesús No quiere que le llamen Mesías Porque es otro tipo de Mesías No está para salvar De los enemigos del pueblo O mejor dicho Sí que está para salvar De los enemigos del pueblo Pero los auténticos enemigos Que no son los filisteos Como si no eran de David Que no son Esa guerra civil entre unos y otros Sino el auténtico enemigo Es el pecado Es el demonio Es la muerte A esos viene Jesús a vencer Ahí está la gran lucha Por eso Cristo Es el vencedor del pecado Y de la muerte Y quiere que en él Venzamos al pecado y la muerte Cada uno de nosotros Es el redentor Es el redentor de nuestros pecados Es el que abre las puertas A la vida eterna El que Nos guía por el camino justo Si queremos aceptarlo Pero La vida de Jesús es complicada Y lo vemos en el evangelio de hoy Un evangelio muy, muy corto Jesús llega a casa Con sus discípulos Y de nuevo llega tanta gente Que no los dejaban ni comer Estamos en esa época En que a Jesús lo busca todo el mundo Es la época de la fama La época en que Todo de todas partes Llega gente Yo no sé si querían Oír a Jesús O sobre todo Lo que quieren son milagros Curaciones También yo supongo Que había gente que va por el espectáculo La vida toda la vida Y también Por curiosidad ¿Quién es este? Como se va De alguna forma Gente que incluso No le gusta la música De según que grupos Pero van a ver esos grupos Porque está de moda Porque los demás Lo hacen Si los demás lo hacen Yo también Pues vamos allí A ver a Jesús Y dice que no dejaban a Jesús Ni comer Era un Atosicamiento total Ir Él se ha de dar al 100% Bueno Y viene entonces La familia Aquí por la familia Entendemos Lo que son Lo que llaman Los hermanos O sea Los parientes de Jesús Que no son hermanos de carne Son hermanos En el sentido Arameo O sea En el sentido Los familiares Los parientes Los primos Tíos Y es muy curioso Y es muy curioso Porque de todo esto Se han hecho muchos análisis De quiénes son estos personajes Y en la iglesia primitiva Salen mucho en los evangelios Saldrán en los hechos De los apóstoles Estos familiares Que incluso después De la resurrección De Jesús Tienen Pues Acción O sea Serán una parte de la iglesia primitiva Y entre ellos Parientes Hay apóstoles Un par de apóstoles Que también son Parientes de Jesús No hermanos Como lo entendemos hoy Pero sí O primos O parientes ¿Qué es lo que pasa con estos parientes? Acostumbrados Ven Las multitudes Ven Jesús Que no tiene tiempo de nada Ven que va predicando Con autoridad Y dicen aquí Que no puede ser Un poco lo que veíamos Con Jesús En Nazaret Que la gente Que Pero ¿Quién se cree que es este? Si conocemos a sus familia Conocemos a sus hermanos Conocemos a sus parientes Su madre No puede ser Así que Este Jesús Escandaliza A los suyos propios Sabemos que muchos después Se convertirán De estos parientes Pero en este momento Están como diciendo Jesús Se ha vuelto loco Pero ¿De qué va? Y eso es Bueno de saberlo Porque después Cuando uno ve la historia De los santos Les pasa lo mismo A muchos santos Los han tildado de locos Porque ¿Quién se cree es este? Que para hacer esto Para hacer lo otro Pues Son lo que se llaman Los santos Los locos de Dios Hay tradición En nuestra iglesia latina Hay otra tradición Muy diferente También de los locos de Dios En la tradición oriental Pero todos se rehacen a esto Los ven como a Jesús Lo vieron sus parientes Como alguien que perdía el juicio Como diciendo Pero ¿Qué está haciendo? Jesús Nos lo dirá En Nazaret Nadie es profeta En su tierra Nadie es profeta Entre los suyos Esto ha pasado Tantas y tantas veces Pero también Cada uno de nosotros Que no somos a veces Ni profetas En nuestra familia En nuestro lugar Pero hemos de ir Haciéndonos Mientras que Jesús No necesita conversión Nosotros sí La santidad no es hacer cosas raras En Jesús La santidad está dentro Él es el santo En nosotros no En nosotros A veces Hemos de distinguir bien Lo que es santidad Y lo que es locura Pero a veces No se distingue Y a veces la gente Lo confunde Yo recuerdo un caso Hace muchos años De un pastor importante De un obispo Que no lo entendía Y confundía una cosa Con otra Confundía El apego sincero A la fe Con locura Y dices Pero de que va Pobre el que Lo tuvo que sufrir Pues sufrió lo suyo Porque No lo entendían Para nada No entendían Este evangelio de hoy Donde una cosa Es la fe Y otra La aparente locura De los que creen Es la misma locura Para muchos De aquellos que están Cerca No en los abortorios Sino cerca Y donde se hace aborto Si rezan por los Por las mujeres Que van a abortar Y por sus hijos Uy, qué locura Todos aquellos Que se pronuncian Desde la fe En su puesto Estos de trabajo Que quieren que su fe Se viva de verdad Qué locura Cristo hoy Tu fe Que se quede en tu casa Que se quede en las iglesias Están locos Estos cristianos Que quieren vivir Su fe en el mundo Pero bueno El mundo es otra cosa Eso es lo que vende Hoy en día El cristiano hoy Es un pobre loco Que no entiende nada Y cuando nos lo digan Tranquilos También los que conocían A Jesús Decían lo mismo De él En esta conmemoración De San Vicente Mártir Oremos a Dios Nuestro Padre Por cuantos en la iglesia Ejercen el ministerio Del diaconado Para que lo vivan Como un servicio A la iglesia Desde la caridad Roguemos al Señor Te robamos Óyelos Por los que tienen Cargos políticos Que los ejercen Con espíritu De servicio Al bien común De la sociedad Roguemos al Señor Te robamos Óyelos Por los que sufren Hambre Falta de vivienda O de trabajo Para que encuentren Siempre la ayuda De nuestra caridad Y misericordia Roguemos al Señor Por cuantos estamos aquí Reunidos Celebrando la Eucaristía Que la vivamos Con el Espíritu De Cristo Que lavo los pies A sus discípulos Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Concédenos Lo que te pedimos Hoy por la intercesión De tu diácono Y mártir San Vicente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orada hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su amor A la destrucción Y de toda su Sacrificio Señor Te ofrecemos Llenos de alegría Este sacrificio De alabanza Con el que celebramos El triunfo De San Vicente Mártir Y a presentártelo Nos gozamos De merecer Su protección Gloriosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Este con vosotros Y con vosotros Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre Del glorioso Mártir San Vicente Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas De tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado fuerza De lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Cristo Señor Nuestro Por eso con las virtudes Del cielo Te aclamamos Continuamente En la tierra Alabando su gloria Diciendo Tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregada Su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De Juan y Eva Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará de paz El que quiera servirme Que me siga Dice el Señor Y donde estoy yo Allí estará también Mi servidor Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti No permitas Señor Que jamás me aparte de ti Amén Déjame estar contigo Déjame estar aquí Y echar en el olvido Todo lo que viví Déjame estar contigo Y descansar al fin Que tu presencia Que tu presencia Amigo Es vida para mí Déjame estar contigo Déjame estar contigo Así quiero vivir Que tengo por perdido Que tengo por perdido Para llorar Para llorar y reír Y las piedras Las piedras del camino No me podrán herir No me podrán herir No me podrán herir Déjame estar contigo Déjame estar contigo Quiero quedarme aquí Tu corazón Tu corazón Y el mío Serán solo Serán solo Para ti Déjame estar contigo Déjame estar contigo Que tú eres Que tú eres mi destino Que tú eres mi destino Y tengo sed de ti Déjame estar contigo Aunque haya que sufrir Que ella provee tu vino Y de tu pan comí Déjame estar contigo Y hacerte sonreír Que es tarde y hace frío Déjame estar aquí Te suplicamos Señor que el celestial alimento recibido Nos comunique la misma fortaleza de espíritu Que hizo a San Vicente ministro fiel en tu servicio Y vencedor valiente en el martirio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y os bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo En nombre del Señor podéis ir en paz Le damos gracias a Dios Todo tuyo soy Todo tuyo soy Todo tuyo soy Todo tuyo Soy tuyo inmaculada Soy tuyo Ya sin vuelta atrás Me entrego por ti Por ti he sufrido Y quiero morir Por ti Por ti he sufrido Por ti he sufrido Por ti he sufrido